Música Bueno amigos Venimos de vuelta A la roca del Zabalo Bajo el mar Y nos mandamos un poco tarde Pero vamos a ir a probar suerte Y que me caigo Es un poco tarde Pero vamos a ir a probar suerte Aquí está el Calcuta Con la Terramar La Terramar de la Zabalera Ustedes saben Vamos a ir a darle gente Pura vida Bueno gente Aquí estamos en la roca del Zabalo Vamos a darle Que sale Hemos estado viniendo estos días Y ha estado muy bueno gente Así que no se despeguen Vamos con este ¡Ah! Bueno gente, ahí está un sábalo ¡Me va a vaciar! Ya paró ¡Ah! ¡Soltó! ¡Allá soltó! Estaba largo No me reventó fue Gente fue que reventó Reventó el líder Aquí está Bueno amigos, tenemos algo enganchado Parecer es como un jurel Parecer es como un jurel gente Aquí lo tenemos Vamos a ver que es Estamos en Okuma Comodo 400 Shimano Terramar Estamos usando un Sassy negro De Snog Hunter Con jing de Snog Hunter Vamos a ver Un jurel es Un jurel, allá lo vemos Pura elite, ahí está Ahí está Jurelito gente Ahí pueden ver El Sassy Sassy negro Solo bueno Eso pa Tállelo, talla ese bicho ¿Quién tiene cuerda? Bueno gente, aquí tenemos a mi papá Un Sassy Eso pa Eso pa Uy Soltó A ver si no viene para el frente Vele estoy diciendo Vele para acá Recoja, recoja, recoja Si le da chance hágale No Dele, dele, dele Está jalando Venga este Juan Sí A grabarlo bien Eso pa Casi le quita la calle a la mano Lo estaba viendo Sí Ahí está brinca Ahí está brinca Ahí está brinca Aquí está Con eso para arriba ¿Lo puedo frenar un toque? A ver Sí, frenalo Está suave ese freno Ahí se frena Está en la piedra Allá Está así la cuerda ¿Dónde se va a meter? ¿Dónde se va a meter? Eso pa Está bien pegado el hijo de puta No le de tanta atención Porque está pegado en la piedra Está peleando el hijo de puta todavía Dale playo Eso que rico suena Eso que rico suena Ahora sí Allá se fue Eso pa Por lo menos lo sostuvo Dale Dame la caña Por el luchero Pequeño ¿Lo levanto así Con la mano? No, con la caña Ah, sí va a quebrar la caña ¿Puede ser que sea azay por la hora? Sí Ah, sí, allá está Pequeñito ¿Lo alza así Jim? Sí Ahí aló No, está bonito Está bonito ¿Ya se hace ahí? Muy bonito Y son los aziz Sí Bienísimo Álcelo Jim Álcelo Jim Álcelo Jim Eso ahí está Eso lo bueno Bien Bien Lleve más Lleve más la caliente Lleve más Eso es un sábalo papá Eso es un sábalo Hágale Eso Está grande Para la piedra Sí, traigas el luchero Ahí lo tenemos amigos Está grabando Venga Vuelve Jim Vuelve Jim Bájese ahí Abajo 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 Rebe tú Rebe tú Rebe tú ?? Recuerda se metió solito no 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 bájese ahí es que está muy fuerte si lo meto con la cuerda jim démoslo lo seco si se deja en los amigos ahí tenemos al rey plateado eso linda linda se quebró el bichero ahora sí dímelo no aguanto voy para allá Ahora vamos adentro, voy, voy puede meterlo como la barracuda nada más que este pesa el doble, el triple ¿está bien? ¿está bien? voy ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿qué pasa? ¿está bien? ¿está bien? Me meto la corda reventó que va que va y se fue con el bichero que madre el líder no aguantó enganchado está bravo ya está bravo vea ya está vea lo eso es pequeñito si ya gente el día de hoy nos decidimos venir un ratito ahí está ahí está que garrete trajo hoy al calcuta 300 cuesta 30 libras cuesta 30 libras vea sabalito pequeño si sabalito pequeño ahí está ahí ya lo alcanzó si man por donde la mete por allá por allá eso por aquí la sube no 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 hoy está muy manso lindo bien oiga cayendo si todavía está cayendo la toca toque madre si ahí está la sala si lo va a pasar pasenlo rápido verdad porque ya está cansado sí claro ya está cansado ya está cansado viene una bola ojín no se rime mucho ajá ya está cansado qué loco lo quiere meter aquí lo quiere meter aquí lo pase lo pase ahora pase ahora ahora que no hay olas se soltó se soltó se fue se fue se fue qué lastima se fue se fue hola mejor que vaya mejor que se fuera así no traigo no traigo nada no traímos nada bueno gente el jean tiene otro que sonó así la caña está con suerte el hombre aquí no ahí está otro segundo sabalito la caña se suena sonó raro la caña pero yo creo que fue donde salió la cuerda ahí está bien buen brinco mismo tamaño así están pegando pequeñitos está lindo si les gustó el sassy oiga les gustó el sassy gente jing está tirando un sassy indestructible no puedo ni hablar ya ahora lo enseñamos eso le tomé la foto bien que bonito es pequeño si va para allá va para allá vealo va para la rota si buena jing va para la rota si ya sabe el una foto ahí jing eso con la caña arqueada va para la piedra va para la piedra jálelo jálelo se le quiso meter la piedra vio ahí está sabalito está bonito de ese tamaño si vealo que bonito se lo comió todo vea como bota sangre gente vean vea como bota sangre se comió todo dentro si vealo ahí está buena jing que lindo 5 minutos como un perrito como un perrito lo tiene llévelo allá llévelo por allá jing o allá arriba no no allá arriba es más peligroso vealo vealo todavía pelea vealo quiere ir para allá jajajaja ya como esa sangre don luis no son sangre si claro saliendo por la panza no sé qué pero se ve como rojo a veces está bonito si vamos a ver a meterlo por allá eso vea vea gente vean las maniobras que hay que hacer ahora que no hay ola mejor pase mejor pase pase ahorita que no hay olas pase para allá suéltelo suéltelo un poquito el spool suéltelo un poquito eso 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 se cortó ahí está no se cortó ahí no puede estar ahí no puede quedar no se cortó la cuerda el reventó el líder bueno gente tenemos un sábalo aquí está aquí está va para la piedra no importa si se va hago una foto de allá que salga todo así listo jim bien gracias jim qué marca pescador buena puerta vamos no se hunda venga para arriba para cómo lo subimos jim quiero liberarlo está pequeño ya está aquí en la orilla llévalo yo tampoco ya no gente no importa ya no importa ya lo peleé ya lo pego gente no queremos llevarlo vamos a intentar liberarlo voy a hacer una pausa venga papá ahí está no hay que dejarlo hundir gente aquí hay que pelear con la caña arriba a los sábalos para que no se hundan para intentar que no corten no ya brincó no ya brincó lo que tenía que brincar ya está cerca no hay que dejarlo hundir Gente, ya lo tenemos aquí cerca Véanlo, ¿dónde está? Su majestad Véanlo, ¿dónde está ahí? A ver si lo graba Cuídalo, ¿dónde va? Cuídalo, aquí Voy a llevarlo para allá Voy a intentar meterlo allá Anda, bichero, ¿lo agarro aquí? Sí, claro, ahí No puede No, bueno, lo metemos allá Uy, madre, 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 madre Pequeñito, Jim ¿Se soltó? Sí ¿Se soltó? Sí, ahí está Mejor, Jim Solo bueno, se liberó Ahí está Véanlo, gente Con un jing de Snoke Hunter ¿Se liberó? ¿Qué es lo que queríamos? Bien Bueno, gente, como pueden ver Ya ahí se soltó Como estamos diciendo Mejor que se soltara Porque no lo queríamos llevar Aquí está El Sassy y el Jig Calcuta 300 Y la Terramar Así es lo mejor, ¿verdad? Sí Estamos con el compa Jim Vamos con el liberdable Sí, es lo bueno Vamos a seguir dándole Gente, tenemos Tenemos otro enganche Vamos a ver Tenemos otro enganche Un Green Jack Un Green Jack Véanlo Uy, grande Mira qué Green Jack más gordo Véanlo, gente Véanlo Ahí está Eso es lo bueno, Jim Bueno, estamos enganchados con uno No, esto no juré Jala raro ¿Quién fish? ¿Quién fish? ¿Quién fish? Sí ¿Quién fish? Sí Uy, madre Gente, creo que es un king fish ¿Lo ven? No, sí Lo bonitito Véanlo, gente Aquí lo tenemos Ahí está Ahí está, ¿ves? Un bonito Un bonito, güey Véanlo Sí, oiga Véanlo, gente Qué lindo ¿Lo liberamos o se lo lleva? No sé O se lo quiere Vamos a soltarlo Véanlo, gente Aquí está Bonito Madre, bonito No lo van a guardar para acá, nada Sí, ma Véanlo, gente La vamos a guardar para acá, nada Sí ¡Ven allí! ¡Qué lindo! Nueva especie aquí Bueno, mis amigos Vean, aquí tenemos la primera captura Es un bonito Un atún bonito Con un jig de Snook Hunter La vamos a guardar para acá, nada Solo bueno, gente Véanlo, gente Muy bien, gente Vamos a guardar para acá, nada Tenemos que ver Encontrar a cada persona Si Abrivation Enc tag Zación собир política Gracias por ver el video.